Wey, en las calmas ves pertina y oye la mar como suena Oye la mar, tierra y mar son almas buenas Ay, porque las ondas marinas y oye la mar como suena Se vuelven ondas terrenas, lo es Como la marea, nada la detiene Azura llega y azura se va Limpia la marea, barriendo la arena Ya escuchaste la señal, simplemente es natural Rompiendo las costumbres y ese estado artificial y te lo digo así Te lo digo así nomás, esto viene como viene, esto viene como va ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos acá? Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos Continuamente derrapa el inconsciente, el flow está presente en la casa El flow está presente y todo pasa, todos callados Nadie dice nada, no hace falta en las palabras, no hace falta más nada Todo está bien, aunque todo esté mal, aunque todo vaya yendo de manera normal O anormal, a mí me da igual, a mí me pasan cosas que no puedo explicar ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste qué? Yo te escuché, por ahí se fue volando Por el suelo deslizando, por el cielo deslizando Por tu cuerpo piel con piel, con la fuerza de un tren Con la fuerza de un león también Van pasando las horas, van pasando los ratos con sus ratitos En un ámbito infinito, así de chiquito, así de cortito Y se lupea en espiral En espiral, en espiral, en espiral, en espiral Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral Como la marea, nada la detiene A su hora llega y a su hora se va Limpia la marea, barriendo la arena Bebe de esta rima que te eleva Te teletransporta a una dimensión nueva Meta que bailando se van las penas Mándale ritmo, flow, cadera, ena Dale móvela, que no se te trabe Siente el movimiento que LP te trae Y que la onda te recorra Hasta que tu alma cante la victoria Y esto viene como va Linda vibra como da Super natural Deja, déjate llevar Esto viene como va Te lo digo así nomás LP está en la casa entrando en actividad Pasa, sube, muévelo Baja, fluye, deslízalo Para ahí y para allá Recorre, gira, dale la vuelta En espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral Como la marea, nada la detiene A su hora llega y a su hora se va Limpia la marea Barriendo la arena Barriendo la marea 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 Pasa las casas, los caminos, paisajes, destinos Pasa lo nuevo, humanos, otoño, invierno, primavera y verano Pasa la mentira, la muerte, los gobiernos, los presidentes Pasa la historia, la histeria, pasa la paz, también pasan las guerras Pasan las modas, las horas, pasan las fronteras, las drogas Pasan los amores, los engaños, pasan los dolores, también pasan los años Pasan los estilos, los momentos, los buenos, los malos Pasan los trenes, las estaciones, los pensamientos, las sensaciones Todo pasará, nada quedará, solo un canto lejano Todo pasará, solo quedará, polvo entre tus manos Pasan el agua, la piedra, pasa el tiempo, la hierba, pasa el fuego Pasan el universo, pasa la rima en este verso Pasan las nubes, los cielos, pasan malestares, los egos Pasan las artes, las ciudades, las eras, pasan las verdades Pasan la piel, las venas, pasan la sangre, pasan las penas Pasan la pinta, las pieles, pasa lo que das, pasa lo que tienes Pasan las formas, las maneras, las conversaciones Pasan los temas, pasan los errores, las macanas, los demores Pasan las mountains... Todo pasará, nada quedará, solo un canto lejano Todo pasará, solo quedará, polvo entre tus manos Todo pasará, nada quedará, solo un canto lejano Todo pasará, solo quedará, polvo entre tus manos Todo pasará, solo quedará, solo quedará, solo quedará, solo quedará, polvo entre tus manos Anda corriendo el rumor, que los pibitos se agita con amor Anda corriendo el rumor, que los pibitos se activa con amor Se activa, se enciende, cuando anda por ahí el aire se suspende Así de pronto, así de frente, es un quilombo de amor que te sorprende, por ende Y así no más, acá los problemas están demás, porque es corta, parece más Más de lo que el corazón pueda soportar Pero tranquilidad, que está todo bien, ante la adversidad, fetén, fetén Como siempre, desde el andén, bajo presión lo hacemos bien Sex bar se crece, mueve en ese, hace girar al mundo mientras florece Se mece, siamaca, desde el Himalaya a Luz Mahuaca Anda corriendo el rumor, que los pibitos se agita con amor Anda corriendo el rumor, que los pibitos se activa con amor Somos conocidos como MS, hacemos rápido que TCBs Con rimas caseras que tienen el don, hacemos que pegues el estilón Ingresa, penetra, alta vibración sobre el planeta Enlaza, revierte, siempre estuviste en la misma fuente Esto se está poniendo interesante, tiene estilo y suena elegante Manteniendo siempre el ritmo en esta fiesta, hoy somos los mismos Sex bar se mueve en ese, hace girar al mundo mientras florece Se mece, siamaca, desde el Himalaya a Luz Mahuaca Anda corriendo el rumor, que los pibitos se agita con amor Anda corriendo el rumor, que los pibitos se agita con amor Anda corriendo el rumor, que los pibitos se activa con amor La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la superes, pone palos en las ruedas para ver si es que podes, enfrentar cada momento con inspiración, es tu voluntad, es tu decisión, desafía cada día, tu capacidad, dentro de ti está, la respuesta final, hay un lugar, donde todo está bien, aunque todo parezca que está mal, vamos el lugar, donde todo está bien, aunque todo parezca que está mal, vamos el lugar, donde todo está bien, donde todo está, vamos el lugar, donde todo está bien, donde todo está, va a venir, con complicaciones, con complicaciones, no te olvides nunca que tu tienes el don, en donde transformar la mentira en la verdad, en donde hacer la luz, en la oscuridad, pasando la frontera de un mundo ideal, se rompe la burbuja y el castillo de cristal, se abren los ojos, se abre la realidad, ya llegó el momento y es para despertar, hay un lugar, donde todo está bien, aunque todo parezca que está mal, vamos el lugar, donde todo está bien, aunque todo parezca que está mal, vamos el lugar, donde todo está bien, donde todo está, vamos el lugar, donde todo está bien, donde todo está bien, aunque todo parezca que está mal, vamos el lugar, donde todo está bien, donde todo parezca que está mal, vamos el lugar, vamos el lugar, vamos el lugar, todos queremos, lo que no tenemos, nos rompemos la cabeza, para obtenerlo, mira para adelante, mostrate como sos, no vivas del pasado, el hoy es hoy, deslumbrándonos con todas esas maravillas, si alguien no se ríe, le hacemos cosquillas, transforma, maquilla, descubre tu vida, son muchas las cosas que nos dan estos días, lo que tengo para darte lo puedo convidar, una inyección de flow universal, todo el amor, sabiduría ancestral, tenés para dar, ponete a pensar, dar estar, dar estar, lo que tenés adentro, hacelo llegar, dar estar, dar estar, tiralo para arriba, elevate una vez más, dar estar, dar estar, lo que tenés adentro, hacelo llegar, dar estar, dar estar, tiralo para arriba, elevate una vez más, uno, dos, tres, sabes como es, cuatro, cinco, seis, está todo al revés, siete, ocho, nueve, lo hacemos bien breve, diez, once, doce, ya todos nos conocen, otra vez, repasando el plan, escuchando Wutan Clan para inspirar, viendo que ruta tomar otra aventura, dejar es bueno, el conocimiento perdura, mucho peso, en una sola espalda pesa, quizás sea el momento de levantar la cabeza, miremos todos un poquito más alrededor, y demos amor, donde no vemos amor, dar estar, dar estar, lo que tenés adentro, hacelo llegar, dar estar, dar estar, tiralo para arriba, elevate una vez más, dar estar, dar estar, lo que tenés adentro, hacelo llegar, dar estar, dar estar, tiralo para arriba, elevate una vez más, wow, no, wow, no, 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 ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Y desde acá! ¡Te levanto una vez más! Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci Oigo dame y quiero y no te metas ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida me dice ¿Por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad Por el pelo de hoy ¿Cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papa y mamá Oh mamá, papá y mamá Oh mamá, papá y mamá, papa o papá y mamá Oh mamá, papá y mamá Oh mamá, papá y mamá, papa o papá y mamá Oh mama, papa y mama Oh mama, papa y mama, papa oh papa y mama Oh mama, papa y mama Un pseudo punquito con el acento finito Quiere hacerse el chico malo Duerce la boca, se arregla el pelito Toma un trago y vuelve a Belgrano ¡Basta! Me voy Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina A tomar una ginebra con gente despierta Eso sí que es ¡Argentina! ¡Argentina! Oh mama, papa y mama, papa oh papa y mama Oh mama, papa y mama Oh mama, papa y mama, papa oh papa y mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Papa oh, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Papa oh, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Oh mama Oh mama, papay mama Oh mama, papay mama Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes pero lo que cambian también son los referentes. Si se me permite, abro domillas y digo referentes como yo cierro comillas porque ya por ejemplo también no se lo veo en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Hitme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hitme! ¡Hitme bailando! ¡Hitme la verdad! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hitme! 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 Just that 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 No pienses más Hit me Ok, ahora sí Siente, siente el ritmo No Oh, no Oh, oh Totalmente natural No 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 ¡Hit me! ¡Hit me! Ya está, no lo pienses más Ya está, me duda Ya está Ya está Ya está